¿Quieres tener un WhatsApp en el cual puedas personalizar los colores de fondo, de chats, tipo de letra, colores de letra, incluso poner fondos en movimiento para disfrutar más de la experiencia de utilizar WhatsApp? O también puedes mandar audios cambiando tu tono de voz, eligiendo distintos tonos que hay, e incluso enviar mensajes bomba que se eliminarán una vez que la persona los lea. Podremos ocultar estados, podremos ocultar conexión, podremos poner cuándo es la última vez que nos hemos conectado. Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a traer una nueva versión de WhatsApp en la cual nosotros podremos personalizarlo todo. Podremos tener WhatsApp a nuestro gusto. Si no te gustan los colores que tiene WhatsApp vas a poder cambiarlo, vas a poder cambiarlo a los fondos que tú quieras y vas a tener un montón de funciones extra que te van a venir muy bien a la hora de disfrutar la experiencia de utilizar WhatsApp. Recuerda que si este contenido te gusta, si el vídeo te gusta y crees que te sirve de ayuda, por favor agradecería mucho que dejaras un like en este vídeo y te suscribirás si no lo estás. Si veo mucho apoyo en este vídeo no dudaré en traer próximas actualizaciones. Pero para poder hacer todo lo que vamos a mostrar en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a tener que hacer? Primero de todo vamos a pasar al móvil. Una vez que pasamos al móvil, lo que tendremos que hacer primero de todo es crear una copia de seguridad de nuestro WhatsApp para no perder ningún dato a la hora de poder instalar este nuevo WhatsApp. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro WhatsApp. Yo en este caso tengo todos los chats archivados. Bueno, pues es privacidad para que no se vea todo lo que hablo yo por WhatsApp y todo esto. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntos de arriba, iremos a ajustes y dentro de ajustes nos dirigiremos a chats. Una vez en chats bajaremos y le daremos a copia de seguridad. Es muy importante que cuando bajéis a esta opción de guardar en Google Drive, toquéis en la opción de solo cuando toco guardar. Dejáis pulsada esa opción y crearemos una copia de seguridad. La daremos a guardar y esperaremos a que termine de cargar. Recuerda que todo esto es para que tú no pierdas ningún archivo, bueno, ningún archivo, ninguno de los chats que ya tenías anteriormente y lo restaures todo tal y como lo tenías. Como veréis, se acaba de crear una copia de seguridad y lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a dirigir a archivos del móvil, vamos a ir a teléfono y buscaremos la carpeta WhatsApp. En este caso, como lo mío es WhatsApp Busines, pues pincharemos en WhatsApp Busines y en Databases copiaremos la última copia de seguridad. Fijaros en la fecha, aquí pone ahora. Pues vamos a pinchar en esta, le daremos a mover y una vez que le demos a mover, pues lo movemos en cualquier sitio donde lo tengas a mano. En este caso, lo voy a mover a la memoria del teléfono. Le vamos a dar a mover aquí, lo movemos a la memoria del teléfono y bueno, pues ahí abajo quiero que lo veáis que hace un minuto que se ha creado esta copia de seguridad. Siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que desinstalar WhatsApp, pero para ello no vamos a mantener pulsado y le vamos a dar a desinstalar, ya que se nos pueden quedar algunos archivos temporales dentro del móvil y eso nos perjudicaría a la hora de utilizar este nuevo WhatsApp. Mi recomendación es que vayáis directamente al Play Store y desde el Play Store desinstaléis todo. Muy bien, pero una vez que tenemos ya pasado los datos para no perder los archivos que teníamos ya dentro de WhatsApp, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que dirigirnos al enlace que tenemos en la descripción, que es este de aquí y vamos a descargar esta versión de WhatsApp Plus y te voy a explicar qué vamos a hacer. Aunque nos aparezca este mensaje, es algo normal porque no es una aplicación que estás descargando directamente desde el Play Store. Por eso te aparece este mensaje, pero le damos a descargar de todos modos y le damos a abrir. Como ya tenemos aquí el logotipo de la aplicación y todo, le daremos a instalar y esperaremos a que termine de cargar. Una vez hecho, le daremos a listo y si vamos a nuestro menú del móvil, veremos que ya tenemos descargada esta versión de WhatsApp. Lo que vamos a hacer es entrar dentro de ella y como veréis nos va a salir esto en pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a permitir y le vamos a dar a aceptar y continuar, ¿vale? Primero aceptar y continuar, nada de restaurar. Lo que vamos a hacer es meter el número de teléfono móvil para iniciar sesión con WhatsApp. Y una vez hecho todo este proceso, nos va a salir en pantalla, bueno, pues todo lo nuevo que tiene esta nueva versión. Vamos a darle a cerrar y te voy a explicar qué vamos a hacer. Primero tendremos que restaurar los datos que teníamos nosotros con el otro WhatsApp. Para ello vamos a hacer una cosa. Nos tendremos que dirigir a los archivos del móvil y si bajamos en carpetas, veremos que se ha creado una carpeta llamada WhatsApp. En esta carpeta de aquí nosotros tendremos que crear otra carpeta que se llame DataBases. Tiene que tener exactamente este mismo nombre. Le daremos a aceptar, volveremos hacia atrás y pegaremos el archivo, o sea, moveremos el archivo que hemos separado antes de la copia de seguridad de WhatsApp y lo introduciremos dentro de esta carpeta. Una vez hecho todo esto, ya tenemos el archivo con nuestra copia de seguridad. Iremos a los ajustes del móvil, buscaremos en aplicaciones y en este caso dentro de WhatsApp le daremos almacenamiento y le daremos a borrar datos. Y ya habiendo movido ese archivo dentro de la carpeta nueva, volveremos a abrir WhatsApp y como veréis ya nos va a aparecer esto diferente. Le daremos a aceptar y continuar e introduciremos nuestro número de teléfono otra vez, como hemos hecho antes para iniciar sesión y automáticamente nos van a detectar una copia de seguridad. Una vez que ya hemos introducido de nuevo el número de teléfono nos va a aparecer esto, le daremos a continuar, le daremos a permitir y como veréis nos ha detectado una copia de seguridad. En este caso lo voy a dar a restaurar y automáticamente nos va a restaurar todo lo que teníamos guardado anteriormente. Como veréis yo tengo los chats archivados como te he enseñado antes, pero ¿qué vamos a hacer que tiene todo esto del nuevo WhatsApp que nos puede venir muy bien? Lo primero de todo he creado un grupo para poneros una prueba. A este grupo le he llamado prueba y como veréis podemos hacer una cosa muy curiosa. Si dentro de cualquier chat nosotros vamos a los tres puntitos y vamos a cambiador de voz, tendríamos distintos filtros para poder enviar un audio. Pues por ejemplo, vamos a poner el apartado de fan. Y ahora si yo envío un audio, hola pues esto es un audio de prueba. Nosotros mandamos el audio y si le damos al play, hola pues esto es un audio de prueba, tendríamos distintos filtros con los cuales nosotros podríamos mandar mensajes de voz, cosa que es muy pero que muy divertido la verdad. Si volvemos al apartado principal veremos que arriba tendríamos un modo noche, que es el efecto de la luna, le daríamos a activar tema y automáticamente tendríamos un WhatsApp modo noche. Pero si nosotros vamos a los tres puntitos de arriba, veremos que tenemos un apartado que se llama plus configuraciones. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar todo lo que queramos. Podríamos dirigirnos al apartado de temas y podríamos descargarnos temas que veremos aquí a continuación para personalizar nuestro WhatsApp de una manera totalmente diferente. Pues por ejemplo, vamos a elegir uno que encontremos por aquí. Como veréis, una vez que descargamos el tema y lo utilizamos, pues la apariencia cambia por completo. Pero tenemos muchas más funciones. Si vamos a los tres puntitos y vamos a plus configuraciones, podríamos ir al apartado de add-ons y dentro de este add-ons podríamos ir a Wallpaper Plus y dentro de Wallpaper Plus se nos abrirá una página web donde nosotros podremos descargar fondos de pantalla, o sea, fondos de WhatsApp que son totalmente en movimiento. Podríamos descargarlo, le daríamos a direct doulan, le daríamos a descargar. Una vez descargado le daremos a instalar y para que veáis la cantidad de fondos que podemos encontrar con esto. Si nosotros dentro del WhatsApp Plus vamos a los tres puntitos de arriba, vamos a plus configuraciones y nos dirigimos al apartado de universal, si vamos a apariencia, nosotros podríamos elegir los emojis, pues en este caso podríamos elegir los emojis de EOS. Simplemente le tendríamos que dar a logotipo de descargar y automáticamente ya tendríamos los emoticonos que usan los usuarios EOS, pero los podríamos usar en WhatsApp. Vamos a poner un ejemplo. Como veréis, bueno, como os he explicado antes, hemos cambiado el tema, ahora se nos ve todo diferente. Si yo escribo, pongo hola, hola, qué tal, como veréis aparece todo totalmente diferente, bastante mejor, pero los emojis, como veréis, utilizaremos los emojis que tiene iPhone, o sea, los emojis que tiene EOS. Pero eso no son todas las cosas que podemos hacer. Si nosotros vamos a los tres puntitos arriba del todo, nosotros podríamos programar mensajes, le daríamos a añadir, pondríamos a qué contacto queremos programarle un mensaje y enviarle un mensaje programado. Si yo lo programo para dentro de media hora, esa persona dentro de media hora recibirá ese mensaje. Nosotros, si vamos otra vez a plus configuraciones y en este caso vamos a ir a universal, dentro de universal, si vamos al apartado de colores, nosotros podríamos configurarlo a nuestro gusto. Poner un fondo, cambiar el color de la interfaz por completo, tanto textos, títulos, cajas de chat, botón de enviar, podríamos modificarlo absolutamente todo. En el apartado de estilos tendremos los estilos fuente, para poder utilizar las fuentes que mejor nos vengan. Los iconos que mejor nos vengan, por ejemplo, vamos a icono y seleccionamos, a mí me gusta, por ejemplo, el WhatsApp negro. Como veréis, si ahora vamos al menú principal del móvil, tenemos el emoticono en negro. Y ahora, una de las mejores partes es que si nosotros vamos al apartado de configuración de universal y vamos a ajustes, aquí tendremos un montón de cosas que podríamos implementar. Como, por ejemplo, cambiar el idioma de la aplicación. Si nosotros abrimos un chat que se convierte en una especie de burbuja que aparezca en pantalla y cuando recibamos un WhatsApp, lo tenemos en esa burbuja. Si seguimos bajando, podríamos activar para que aparezca que estamos siempre en línea. Y tendremos un montón de opciones que yo te recomiendo que las investigues todas. Si nosotros vamos a pantalla principal, también tendremos un montón de opciones donde podremos, como ya te he dicho antes, configurar cómo queremos que se vea nuestro WhatsApp, si la barra arriba, la barra abajo. Pero, en esta misma opción, podremos ocultar los chats. Y si vamos en Plus Configuraciones y en Privacidad y Seguridad, podríamos congelar la última vez que hemos estado en línea. Pues, por ejemplo, hoy estamos en línea, lo congelamos y dentro de tres días va a parecer que hace tres días que estábamos en línea. Podríamos configurar quién nos puede llamar. Podríamos seleccionar personas que digamos, pues esta persona no quiero que me llame. Y aquí tendríamos las opciones que muchos quieren, que es el anti-eliminar mensajes. Otras personas no pueden eliminar tus mensajes. Muestran los tics azules después de responder. O sea, tú puedes ver un chat, marcar la opción que, cuando tú quieras, que se marquen los tics azules. También, si tienes activada esta opción, podrás ver estados que ya se han eliminado. Incluso le podríamos poner seguridad a nuestro WhatsApp con un ping, con un patrón. Podríamos hacerlo de diversas maneras. Investiga todas estas opciones, que hay opciones bastante interesantes para que utilices WhatsApp de la forma más bestia posible. Y bueno chicos, pues ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que te sirva de ayuda y sobre todo que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, deja un like en este vídeo. Nos veremos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.